Una limpia, apure Dame la cartera, dame la cartera La limpia, la limpia, olvida Ya, me toca, me toca Para el amor, para el amor Para el amor, el chamán, el chamán Estas tetitas, toda mujer quiere un propósito que atraiga a los hombres Aleja a todos los felices, misios ¡Fuera salteña!